El minimalismo es como la depuración máxima, donde ya no podés quitar nada más. Cosa que a muchas personas les gusta vivir así, como la casa de Kim Kardashian. Aquí, como pueden ver, ejemplos, la casa de Kim Kardashian. Esto es minimalista. Hola, hola de conmigo. Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. Y hoy nos vamos a la comuna de Ñuñoa, donde vamos a decorar un departamento pequeño. ¿Qué espacio vamos a hacer, Rodrigo? Vamos a hacer un recibidor, living y comedor. Acompáñanos para ver cómo está el departamento antes. ¿Qué vamos a decorar hoy? Hoy día vamos a decorar un living, comedor y recibidor. De un departamento que es relativamente nuevo. Sí, y relativamente pequeño. Sí, relativamente pequeño. Oye, recibidor es decir bastante. Sí. Eso es un pasillo. La verdad es como un Juan de distribución. Un pasillo de distribución. Un pasillo. Pero nosotros igual hemos hecho cosas así que son... Bueno, yo viví en un departamento que básicamente no tenía hall, no tenía recibidor y tú igual le pusiste ahí. Sí, porque uno te fue, uno te trabaja. Con espacios pequeños. Muy bien. Ya mira, tú voy a mostrar primero el living comedor. ¿Ya? La cliente igual tiene algunas cosas que venían de un departamento antiguo. Ya. El tema es que la cliente no quiere usar absolutamente nada. Ah, ok. Porque nos muestra que ya pasó de moda. Tiene cosas nuevas. Todo hermano. Vida nueva, departamento nuevo, todo nuevo. Pero el tema es que ella no quiere que se vea tan... con muchas cosas en la casa. Según ella que quiere minimalismo. Minimalismo es como la depuración máxima donde ya no puedes quitar nada más. Cosas que no a muchas personas les gusta vivir así. Sí, como la casa de Kim Kardashian. Aquí, como pueden ver, ejemplos. La casa de Kim Kardashian, esto es minimalista. Sí, exacto. Y lo que ella quiere, en verdad, es como... Esa es cierta espacios. Claro. No quiere cachureo. No quiere cachureo. Muy bien. Quiere poder sentarse tranquilamente con la familia que viene fuera de Santiago. Entonces, necesita un espacio de comedor bastante amplio. Por lo tanto, quiere banqueta. Si es algo que ella especifica. Banqueta. Buena idea. Y quiere solamente el sofá. Yo pienso que solo el sofá no le va a servir. ¿Cómo va a poder recibir toda esta gente? Claro. Igual necesita más asientos. Un dron, una almuerza. Hay famosa ventionga. Y además, también tiene un televisor en el link. Lo bueno es que tiene ya la conexión acá. Todas las conexiones para poder instalar directamente el televisor. Otra característica de este departamento es el sur. Muy bien. Se recibe poca luz solar. Exacto. A diferencia de los amigos que nos ven desde el norte. Desde el hemisferio norte. Que ellos tienen el otro lado. Que para ellos el norte es frío. Es oscuro. Es oscuro y el sur es con sol. Acá en el hemisferio sur es al revés. Este es retenido. El pasillo es un pasillo, como decías. Esto es muy pequeño. Pero yo creo que igual podemos aprovechar en algo esta pared acá atrás de la puerta. Sí, porque en la otra parte el pasillo da hacia las habitaciones. Tampoco hay mucho humor como para poder hacer algo. Pero aquí podemos... Sí. Y bueno, por supuesto que tenemos que cambiar esta hermosa ampolleta colgante por unas lámparas. Oye, a mucha gente le gusta tener esta ampolleta. Están de moda, parece. Están de moda. Bueno, y esta es la parte del frente. O cuando tú entras al departamento, ves esto. Ah, es la cocina. Es la cocina. Me sorprende aquí como hicieron maravilla. Es magia como lograron meter tantas cosas en el residuador. Sí, la verdad es que con una repisa flotante, pero delicada, muy delgada, para poder dejar como objetos muy pequeños. Funciona bien como a ritmo. En lo justo para dejar las llaves que no se pierdan. Es muy bien. Exacto. Y también para de acertores también. Y unos percheros también. Eso es muy práctico, sobre todo cuando uno llega y quiere dejar las cosas que las chaquetas no se pierdan, por ejemplo. Las puedes poner ahí. Ahora, ojo, porque este es un muro, es seguro que liviano. Por lo tanto, no sirve para poder dejar carteras pesadas, por ejemplo, con notebook, esas cosas, no. Así que hay que tener atojo cuando uno vaya a hacer este tipo de cosas. Pero sirve para poder dejar una chaqueta, un talepo y algunas otras cosas de las visitas, por ejemplo. Y ahí también hay un cuadro que va a tapar este tablero electrónico. Y el espejito también, para mirar. Oh, es siempre necesario. Es siempre necesario. En el día de hoy la cliente quería algo azul. Ya, así que vamos a proponer este sofá azul bonito, azul de rey, hermoso. Pero ella quería poner también que se vea más chiquita. Por eso también vamos a poner una mesa de centro que sea negra, completamente negra. Y una coltuna. Yo sé que la cliente dijo que no la coltuna, pero le vamos a poner y poner una coltuna. Porque tú eres porfiao. Porque yo soy porfiao. Porque yo sé que le va a gustar. Y yo no quería que le haga cosas que se quiera más chico. Claro, es que creo que la cliente estaba como subdimensionando el espacio. Sentía que era demasiado pequeño. Pero la verdad es que usando las cosas del tamaño preciso, uno va a lograr que se vea mucho mejor. Exacto. Y como nosotros igual tenemos experiencia, yo sé que le va a funcionar. Bien. Y bueno, y también el mueble que también sirve como para poder dejar algunas copas de vino. También los vinos. Este mueble me encantó porque funciona como cava, como espacio de almacenamiento cerrado, espacio abierto. Está buenísimo. Y también obviamente las luces, que son súper importantes. Vamos a poner tres puntos de luz y de frame en el muro ahí para poder medir la televisión. Otra cosa que aprovechamos de realizar. Papel mural. Esto va a poder generar este punto de inflexión, de impacto. O sea, el momento guau. Sí, se ve sofisticado porque no es algo que se vea tan así, importante, imponente. Pero como es distinto a todo el resto del espacio, se ve como distinto. Se ve un punto. Me encanta. Y se ve como textura. Así que vamos a proponerle esto junto con una plantita que no tiene plantas. Le da miedo a las plantas. ¿En serio? Sí. Pero me dijo, ¿y cuál pondría con una? Sí, mira, lo bueno es que las plantas con mazatero autorregante son mucho más fáciles de mantener porque se va dosificando el agua. Así que no te genera una esclavitud que tengas que estar ahí regándola cortando. Eso. Eso. Pero vamos a ver el cómodo. Me encanta acá el espejo porque como esto es un espacio pequeño necesitamos de alguna manera darle amplitud visual y esto nos ayuda a generar como una ventana virtual que hace que se vea mucho más amplio. Además que también sirve para el brillo que se genera desde el exterior hacia el interior. Entonces como que no necesitas tanta luz para reflejar lo que tiene, la poca luz que hay. Sí, me encanta. Esto es un dato muy importante especialmente para estos departamentos con orientación sur que tienen poca luz. Espejos. Siempre espejos. Además de las banquetas que la cliente quería, agregamos dos sillas de cabecera que son distintas pero que permiten tener mayor cantidad de personas sentadas. Me encanta. Entonces, bueno, esta es la configuración y vamos a ver qué dice la cliente. Vamos a ver qué le parece. ¿Y ustedes quieren ver cómo queda finalmente este departamento? Oye, pero antes, ustedes nos tienen que dar un like en este mismísimo momento. ¿No les cuesta un lado? Sí, por favor. Sí. ¿Sú me gusta? ¿Qué les pareció el resultado? A nosotros nos encantó. Sí, la verdad quedó sofisticado como a mí me gusta y además lo ocupamos antes más. Así que cuéntenos a ustedes qué les pareció este proyecto. Déjenlo en los comentarios acá abajito. Lo vamos a estar leyendo. Y nos vemos la próxima semana en una nueva decoventura. ¡Chao! ¡Chao! Si te gustó este video, entonces acá te dejo algunas recomendaciones de otros videos que podrían ser de tu interés. Y además, si te gusta la decoración y no querés perderte ninguno, te invito a que te suscribas a nuestro canal y así vas a poder saber cada semana cuando tenemos un video nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!